Para ustedes hermanos, que se escuchan en este momento, yo me llamo Ramón Pasoval, Autorado de Senaria de Cabrillo, Copana, Municipio de Chayanta, Provincia de Rafael Bustil. Sí, ahorita en este momento estamos, por una parte en el caso de política, hablando de política, ahorita estamos dirigiendo a un alcalde, en este momento no tenemos autoridad, en el Vigilio, según que me hayan estirado, pero nosotros, el voto se habrá pues aquí en el Vigilio, en eso nomás estamos ahorita, pero estamos organizando. ¿Cuánta gente tiene en el municipio? En el municipio de Chayanta tenemos 14 mil habitantes, en el municipio de Chayanta y compone dos ailes, Chayantaca y Panacacha.